Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Cuando la Virgen de Aquita advirtió sobre los últimos tiempos de la Iglesia y el mundo. La Virgen de Aquita es una de las apariciones más asombrosas del siglo XX. Tres mensajes de María a una religiosa desde una estatua de madera que sudaba sangre y lloraba. Sus advertencias sobre los últimos tiempos nos advierten sobre la necesidad de la penitencia y la oración. Las revelaciones de Nuestra Señora a la hermana constan de tres mensajes comunicados en diferentes meses del año 1973. Ocurrieron en un convento en Aquita, Japón, y de allí viene el nombre de la Advocación. Además de los mensajes que son el núcleo de la revelación, la manifestación de la Virgen de Aquita estuvo rodeada de acontecimientos extraordinarios. Por un lado, la hermana Agnes recibió una herida de origen sobrenatural en su mano derecha en forma de cruz y fue sanada de la sordera que tenía de manera inexplicable. Pero por otro lado, la estatua de la Virgen ofreció un testimonio importante del sentimiento que acompañaba a las manifestaciones marianas. La escultura tallada en madera sudó sangre y lloró en 101 ocasiones durante seis años desde el 4 de enero de 1975. Los mensajes de la Virgen de Aquita fueron aprobados el 22 de abril de 1984 por John Chohiro, obispo de Inigata, Japón. Aún no tiene reconocimiento de la Santa Sede. Como toda revelación privada, ningún católico está obligado a creer en ella. Para ser creíble, debe estar siempre en sintonía y nunca negar al Evangelio, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Cuando la Virgen de Aquita advirtió los últimos tiempos de la Iglesia y el mundo. El primer mensaje, 6 de julio de 1973. Una curación milagrosa y la oración de reparación. En esta primera manifestación, la Virgen de Aquita le dijo a la hermana Agnes, hija mía, mi novicia, me has obedecido bien al abandonar todo para seguirme. Te duele la dolencia de tus oídos, tu sordera sanará, tenlo por seguro. Te hace sufrir la herida de tu mano, reza en reparación por los pecados de los hombres. Además, Nuestra Señora le enseñó a la religiosa una oración para pedir perdón por esos pecados que ofenden gravemente a Dios. Sacratísimo corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y alma para ser enteramente uno con tu corazón, sacrificado cada instante en todos los altares del mundo y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de su reino. Ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser, utilízame como quieras para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu divino Hijo. Te ruego me defiendas y protejas como tu Hijo especial. Amén. Segundo mensaje, 3 de agosto de 1973. Advertencia del próximo castigo. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Deseo que las almas lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial, dijo la Virgen de Aquita a la hermana Agnes. A fin de que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial se está preparando para infligir un gran castigo a toda la humanidad. Con mi Hijo he intervenido tantas veces para apaciguar la ira del Padre. He prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su sangre preciosa y las almas amadas que lo consuelan formando una corte de almas víctimas. La oración, la penitencia y los sacrificios valientes pueden suavizar la ira del Padre. Tercer y último mensaje, 13 de octubre de 1973. La tribulación de la Iglesia. La última revelación de la Virgen de Aquita vuelve a advertir sobre el castigo que se enviará a la humanidad si no se convierte. Como les dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. Fuego caerá del cielo y acabará con una gran parte de la humanidad, tanto buenos como malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que te quedarán será el rosario y la señal que dejó mi hijo. Cada día reciten las oraciones del rosario. Con el rosario recen por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Además, la Virgen de Aquita muestra su preocupación por las divisiones, pruebas y persecuciones que atravesará la Iglesia. La obra del diablo se infiltrará incluso en la Iglesia, de tal manera que se verá cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán la oposición de sus compañeros, iglesias y altares saqueados. La Iglesia estallará llena de aquellos que aceptan compromisos y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Muchísimas bendiciones.